Mmm, los algodones de azúcar son deliciosos, como bien dicen, es como comer nubes. Y ahora con tantos colores, la experiencia se vuelve aún más divertida. Aunque es una de las golosinas preferidas de los niños, los adultos también disfrutan de esa rica sensación de espuma que se derrite en la boca. El algodón de azúcar es toda una tradición, tanto para el que los vende como quienes los compran. Tengo este puesto para mantenerme, ¿no? Pues me dejó mi defunto de esposo. Sí, pues yo tengo hace 20 años que estoy aquí vendiendo. 20 años, mi esposo tenía más. Mi esposo me enseñó el negocio, cómo hacer el algodón y todo, palomitas. Es como negocio familiar, sí. Empezó su... Trabajaba con su tío, luego después ya él compró este triciclo y ya empezó él a trabajar, luego después yo. En realidad, se trata de pura azúcar, la cual se calienta en una máquina hasta que se derrite. Después se libera a través de pequeñas boquillas para que forme hilos que se solidifican muy rápido, adoptando la forma de nube. Es más, qué mejor que nos lo explique la misma doña Ustolia. Lo he hecho en la medida de este. Ahí le he hecho la medida del azúcar para que se haga. Y tenemos que mover este. Este. Para que se haga. Tiene que poner el ciflete caliente. Para que se empiece a salir el algodón. Para que se empiece a salir el algodón. Sí, porque no lo muevo, no sale. Muy interesante, doña. Oiga, ¿y tanta dulzura tiene sus riesgos? Sí, sí hay riesgos. No se puede, uno lastimar con esto, si uno lo acerca a uno la mano, se lastima. O brinca el azúcar. Cuando se hace caramelo, brinca. Hay que tener cuidado con eso. Los algodones de azúcar son una tradición en todo el mundo. Y como todos los platillos típicos, nacieron de la curiosidad y creatividad de los cocineros. En este caso, de cocineros italianos allá por el siglo XV. Pero su perfeccionamiento y fama llegó, uff, cinco siglos después. El 7 de diciembre de 1900, en una exposición, dos amigos, William Morrison y John Wharton, presentaron la máquina como hoy la conocemos. Y ¡Bum! Su fama creció como el mismísimo algodón de azúcar. Tanto que en esa fecha se celebra el Día Mundial del Algodón de Azúcar. No hay quien no recuerde su infancia o un paseo por el parque o feria sin ver el querido puesto de algodones. Tradicional es el rosa, pero también piden de azul, morado, cosas. Bueno, depende. Si los que quieren de otro color, pues sí, le pongo. Y como todo paseo en familia, los algodones de azúcar son una tradición solo de fines de semana. Vendo más en la tarde, porque pues tienen que comer primero, ya después, como postre, la barra. Vendo como 20, 30. A veces, a veces los abuelos se venden más y a veces los domingos se venden, a veces no. Y así, es como un día y un día no. Si se te hace agua la boca al ver un algodón de azúcar, no te decepcionarás, porque justo esa es la sensación al comerlo. Se deshace en tu boca dejando un dulce sabor. Aquí los esperamos en Aquin Parque Hundido de 10 a 7. Vengan por sus algodones.